Pero hay algunos que son muy fáciles y otros que no tanto. Venga, un problemillo así de volumen y esas cosas. Dice... 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 Una masa de un gas ocupa 200 litros a 25,2 centígrados y 762 milímetros de mercurio. Dice... Calcular el volumen que ocupa y pasa a 65 grados centígrados y a 715 milímetros de mercurio. ¿Os acordáis de las tres fórmulas, no? Yo no. Y al final resumía en una. Pavo... Pavo-T... 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 Pivote. Hay muchas formas de aprenderse esto. Pivote... Pavo-T... Lo único que la presión hay que ponerla es en atmósfera. Que era dividido entre 760. El volumen en litro. La temperatura en Kelvin, que era sumarle 273. ¿Vale? Lo único que la presión hay que ponerla es en atmósfera. ¿Vale? No. Lo único que la presión hay que ponerlo en Fermín. Sí, ya está. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! y da ahí me da 217,73 ¿vale? fácil ¿no? venga, litro, otro tipo de ejercicio ¿vale?